Hola, bienvenidos a un video donde veremos lo básico de la historia del humanismo además de algunos retos de la universidad católica y a su vez algunas características que tiene dicha universidad bueno, como primer punto tenemos que el humanismo griego de Aristóteles y la lengua y libertad como claves del humano bueno, anteriormente en la época heroica feudal en realidad el humano no se cifraba en el dominio del lenguaje sino más bien en la fuerza física y en el valor a su vez Aristóteles en cambio nos dice que use la palabra paideia en sí no existía la palabra humanismo en su época entonces se usaba esta palabra para decir en sí la esgradación en las formas de ser humano que se puede sistematizar y que proporciona una tipología o una tópica de la humanita en sí bueno, humanita en sí quiere decir que es una cualidad que distingue a un hombre de los salvajes también puede ser un sinónimo de humanidad, empatía, bondado, amabilidad bueno, en sí Aristóteles nos da tres niveles sobrehumano, humano y infrahumano en el sobrehumano encontramos al héroe que es un hombre ejemplar casi divino por supuesto ahí no está casi nadie o prácticamente nadie en el humano es donde nos encontramos la mayoría de los seres y encontramos al hombre potente que controla impulsos y tiene cualidades bastante positivas un ejemplo básico es un hombre ejemplar, promedio en sí, en la sociedad como segundo tenemos al hombre lábil que no se controla y lo sabe es decir, sabe que está haciendo mal pero igual lo sigue haciendo en este caso encontramos delincuentes tal vez asaltantes el depravado o degenerado este no se controla y no es consciente a diferencia del hábil este por supuesto tampoco hace cosas pero no es consciente de lo que está haciendo como puede ser alguna persona que se encuentre en estado con alguna sustancia no sé, puede ser un drogadicto tal vez como tercer nivel tenemos el infrahumano donde es el brutal o monstruoso que nos dice que no ha llegado a generarse como humano aquí en sí a los que tienen enfermedades congénitas se refiere específicamente bueno, como siguiente tenemos el humanismo romano de Cicerón las letras y la acción como claves de lo humano aquí él nos da un ciclo de lo que es el humanismo o el humano en sí primero se comienza con el salvajismo que es la fase inicial donde hubo sacrificios humanos guerras luego vamos a lo que es la civilización en sí cuando el hombre ya tiene modales por supuesto ya está dedicado al trabajo como tercer punto tenemos la prosperidad social que ya en sí es empieza a convivir pacíficamente con otras ciudades, civilizaciones tiene hábitos disciplinados además ya trabaja también ya existe el comercio y por supuesto la ley como cuarto punto tenemos la sabiduría y opulencia propio de los cultivadores del saber que es los que se dedican a conocer pero él dice específicamente que son políticos y militares y por último llega la degeneración que gracias a la riqueza en exceso ya empieza a descomponerse con lujos y la tiranía como siguiente tenemos el humanismo renacentista el estilo como clave de lo humano aquí es en sí donde se crea la universidad ¿por qué? porque aquí dice que los factores fue la tarea humanizadora y civilizadora del cristianismo también ya se rompe la unidad sociocultural del cristianismo occidental y ya en sí empieza a ver la primacía de las letras es decir el conocimiento y el saber y la formación de los antiguos empieza a irse de la mano con la revelación de Dios aquí también el objetivo es llevar a cada grupo y sobre todo a cada individuo singular al saber más completo posible para que uno lo entienda según su arte, su estilo en sí tenemos el humanismo ilustrado donde ya prácticamente aparece la ciencia y la conciencia individual como claves del humano la racionalidad científica se presenta como el modo de funcionamiento correcto de la razón bueno aquí tiene como objetivo la emancipación los niveles infrahumanos de los que se libera y salva los hombros aquí el contenido y los objetivos del humanismo ilustrado en sí es la instrucción el saber la libertad la democracia para todos y esto fue logrado en el siglo XX es bastante parecido a lo que tenemos actualmente bueno en sí ya se realizan los derechos humanos y todo y por supuesto es parecido al siglo XXI realmente desde aquí se basan algunas cosas para el humanismo del 2021 los retos del humanismo en las universidades el primer reto es buscar la verdad y formantar la integración de saberes en sí es que la universidad católica el humanismo lo que busque es que en la universidad católica siempre se busque la verdad sea lo que sea y siempre estemos buscando ese saber conjuntamente con la religión bueno ahora como segundo reto tenemos respetar la dignidad de todo ser humano y sus derechos innatos respetar a todo ser humano ya sea independientemente de situación social económica o cualquier situación en la que se encuentre tenemos como tercer punto cuidar el entorno natural y usar los recursos con sentido de buena administración el reto es cuidar en sí el entorno natural para que sea más agradable bueno como siguiente punto tenemos las características de las universidades católicas como primera característica tiene que ser una inspiración cristiana de toda la comunidad es decir buscar la religión basarnos ahí para seguir nuestra carrera una reflexión continua a la luz de la fe católica siempre estar con la fe católica independientemente del título que se vaya a sacar la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la iglesia el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida bueno también debe ser simultáneamente una comunidad de estudiosos que representan diversos campos del saber humano y una institución académica en la que el catolicismo esté presente de manera vital insta a los estudiantes a adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada en sí esto es algunos ejemplos características retos y historia del humanismo bastante básico tenemos algunas referencias que son de donde se obtuvo la información y eso sería prácticamente todo ¿qué es?